¡Bienvenidos a un poquito más con Darlene! Hoy tendremos para ustedes una merienda o un snack súper práctico y muy original. Solamente necesitas un tostador, pan blanco o pan integral, queso blanco o amarillo y simplemente colocas el tostador por la parte lateral y así disfrutarás de un rico mollete para ti y tu familia. Recuerda, tú puedes agregarle lo que gustes y a disfrutar. ¡Mmm, delicioso!